Sobre el hundimiento del proyecto de ley de marihuana para adultos o de uso recreativo al menos decir cuatro cosas lo primero es que cuando una droga se mantiene ilegalizada esto lo que hace es darle plata a organizaciones criminales por eso no baja el consumo no hay evidencia que muestre que si usted tiene una droga ilegalizada va a bajar el consumo lo que hace es que el ciudadano o la ciudadana que quiera consumir esa droga pues va a pagar un poco más caro porque es una sustancia ilegal y eso pues le da más plata a la organización criminal pero igual el que quiere consumir va a consumir la decisión que tomó parte del congreso de la república de colombia pues es básicamente preferir que en lugar de eso esa plata ir al estado vía impuestos pues vaya a organizaciones criminales y bueno y en eso está lo segundo si la droga en este caso la marihuana se regulariza como está en muchos estados de los estados unidos eso lo que lleva en lo fundamental es a que el estado puede hacer tres cosas recaude más plata vía impuestos controle quién es el consumidor y quién vende con locales especializados tiendas y lo tercero pues que esa plata que recauda vaya para el sistema de salud y se comienza a trabajar el tema de la de las personas que tienen dependencia de la droga como un tema de salud pública y no como un tema criminal en este tema criminal llevamos muchos años y no ha resultado no ha resultado efectivo de hecho el consumo de drogas no ha hecho más que aumentar lo tercero y es que colombia lleva probando esta situación de lucha contra las drogas más de 25 años y hoy estamos peor que hace 25 años cualquier persona con dos dedos de frente concluye que si usted viene haciendo hace lo mismo hace 25 años y no te funciona pues lo estás haciendo mal pero no aquí se concluye que hay que seguirlo haciendo así entonces digamos en esto es muy complicado porque estamos en una en una política fracasada y lo cuarto sobre esto hay mucho prejuicio hoy nuestros jóvenes están entrando vía droga de síntesis combinación de pastillas al consumo de esta droga legalizando la eso no va a disparar el consumo y legalizando la no lo va a disminuir de eso no hay evidencia el que quiera consumir va a ir a buscarla lo que nosotros tenemos que hacer es retrasar la edad en que los jóvenes entran a consumir eso se hace con medidas pedagógicas no con brutalidad policial y tratar esto como un tema de salud pública